con, ahí está la sartén, con aceite, para que podamos fritar, y ahora acá voy a estirar un poquito de esta masa, yo lo que hago esto para que ustedes, ellas vieron cómo se hace y ahora yo ya les voy a explicar, no se preocupen, lo que quiero es hacer esta masa para que ustedes puedan ver cómo queda, ¿sí? No uso harina porque no necesita, no se pega a la mesa, así que yo la estiro directamente, ahí, y la estoy estirando por ahora, quiero estirarla bien finita, como si fuese que estuviera por hacer tapas de empanada, miren, miren, ahí ven el grosor, estoy tratando de estirarlo lo más finita porque quiero fritar, quiero ver, quiero mostrarles cómo queda si fuese una masa de empanada, también se la puede cocinar como que fueran las tortillas, las raspaditas esas famosas, ¿vieron esas? Se usan para hacer tipo tacos, miren, sí, es tiernita la masa, ¿sí? Lo que hay en esta cocina es que no hay que perder la paciencia porque hay gente que ya ve que se les quebró un poquito y ya pierde, pero miren cómo yo la estoy moviendo, la estoy usando, ¿sí? Y no se me quiebra, ¿está? Miren, como que pareciera que fuera una masa de harina común, ¿o no? Miren, brilla y todo. Bueno, acá ya llegó, no quiero más finita, así que, con un cortante cualquiera o con un cuchillo, si ustedes lo quieren hacer con un corte rústico, nomás lo hacen con un cuchillo y listo, ¿sí? Yo le doy formita así como que fuera tapitas de empanada, ¿sí? A ver, estamos con una masa básica que ha hecho, que puede ser reparada. Esta es la masa de torta frita, la número uno que tienen de las cinco que les di el otro día, ¿sí? ¿Escucharon? ¿A dónde está esa receta, profe? Es la número uno de las cinco que les di, tortas fritas. Les di el otro día para esta semana. ¿Cuándo la di el jueves? ¡Ah, chicas! ¡Lean! Son cinco recetas, están con los procedimientos, no tienen los procedimientos porque esto es hoy. Bueno, acá corté. Acá corté como que fuera una tapita de empanada. Pongo la sartén que ya está previamente calentada, acá. Quiero ver cómo queda, quiero mostrarles a ustedes cómo queda esto, ¿sí? Quiero que lo vean ustedes en vivo y en directo porque así después les comparto a las chicas cómo quedó la masa que hicimos anteriormente. ¡Cárea! ¡Pero sos! ¿Qué pasó? La pizó a propósito. No, no, no. En el dormitorio que yo estoy en clase. Ahí puse una. Ya van a ver cómo queda. Esta. Ven acá conmigo, vení. Vení, Petita. Ahí voy, Petita. ¿Qué pasa? Miren. Si no se queda. Petita. Miren cómo queda. Miren cómo se está inflando. ¿Está haciendo fruta frita? Sí. Lucre. Va a estar. Esa sirve para hacer empanada también. Esta no la pinché porque quise ver como tapa de empanada, así bien finita y miren lo que se infla. ¿Sí? Miren, salió bien doradita de los dos lados. Lo pongo acá. Y ahora saco esta torta frita que sí la corté y la pinché como torta frita. Miren lo que es. Ahí sacudo bien, ahí bien, 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 para que no quede restos de aceite. Y lo traigo acá. Acá tengo otro pedacito. Miren cómo lo corté, ¿no? Es finito. ¿Vieron? Y se mueve. La masa no se seca. Miren lo que es esta masa. ¿Sí? No se quiebra. A esta misma la voy a pinchar de nuevo. ¿Sí? De los dos lados. Miren. Ahí va. Miren cómo va. ¿Vieron? Bueno. Ahí la di vuelta. Miren lo preciosa que... Miren los grumitos que hacen. O sea, para empanada les va a quedar espectacular, ¿sí? Así que eso es lo que les quiero compartir. Miren. Va a servir, profe, la masa va a servir tanto para masa, para empanada frita como empanada al horno. Sí. Miren. Para que no quedan duras, no se enfrían. Para tartas. Lo que quiero que vean es que esta masa está en el aire. Miren, no las tengo en ningún lado, miren. No las tengo envueltas ni tapadas. Y siguen estando, miren, brillosas. Eso es lo que yo trato de que ustedes vean. Está brillosa, miren. ¿Se ve la textura? Sí. Bueno. Se ve. Y se mueve. Mira. No se seca. ¿Sí? Yo estoy acá estirando la masa y no se seca. ¿Sí? Están ahí todas cortaditas. Bueno. Se ve. Y ahora la que va a comer la torta frita porque está con hambre soy yo, chicas. ¿Entienden? Acá la que está trabajando soy yo. Entonces, le voy a dar el gusto y le voy a mostrar cómo se come. Ay, Dios. Bueno. Ya. Rían un poco porque es lindo. Es linda la vida para... Hay que reír. No renegar. No se ve mal. Acá me llevo mis tortas fritas. Tengo acá. Bueno. A las tortas fritas vieron que para que sean ricas, por ahí hay gente que no le coloca mucha sal. En este momento que está calentita, ahí se le echa un poquito de sal con el salerito. O una buena salsita picante como les gusta a algunas personas. O tomatito. ¿Sí? Bueno. Miren acá. Qué envidia. No, digan eso. Porque ustedes lo van a hacer y encima se hacen cinco minutos. ¿Sí? Y si está tu esposo ahí, o alguien que te ayude, más rápido va a estar. ¿Sí? Más rápido. Hola. Hola. Buena. ¿Cómo está? Mire. Hola. ¿Cómo está? Y mire cómo se... Mire. Ahí lo corto. Eso quiero que mire. Eso quiero que mire. Cuando se enfrían, ¿no quedan duras? No van a quedar duras. Preguntaré. Sí. No va a quedar duras porque tiene la goma sántica. Ah, gracias. Claro, y así va a quedar cuando... Y aparte porque mira cómo está. Ahí te das cuenta que está blandita, tiernita, porque tiene la goma sántica y hace que la masa sea tierna. Esta no la pinché, porque así va a quedar cuando hagamos las empanadas, le va a quedar así con globitos como quedó esta torta frita. Está delicioso, les aviso. Así que hagan esto y van a ver que no van a comprar más torta frita ni van a andar diciendo, no puedo comer torta frita. Con esta la masa, no saben el sabor que tiene. Y si lo fritara con grasa, quedaría más rico. Profesora, diga. Buen día, Mónica le habla. Perdón, pero lo tenía que probar. Está delicioso con la candiota. Está riquísimo. Bueno. Vamos a la pregunta. Profesora. Buen día, Mónica le habla. Mónica. Le quería contar, recién me aceptaron y veo que en el chat hay varias chicas que también estaban que no le aceptaban. Y quería saber si habían empezado hace rato porque recién agarro. Y hará unos 10 minutos, 15 chicas, porque se ha hecho la fritura de la masa. Sí, por lo menos. Bueno, todo eso no lo vi. Y hay otras chicas que veo en el WhatsApp que no están pudiendo entrar. No, y a ver. Y yo la invito por la duda, no sé si puede. Ahí está, ahí está Belén. Yo la estoy agregando de a poco, chicas. Pasa que estoy tomando asistencia. Y las voy revisando para no equivocarme con ninguna. Las voy revisando de a una, por eso tardo en admitirlas. Ah, ok. Gracias. No, está bien. Mejor admitirlas primero a todas y después les vamos a agregar. Sí, lo que pasa es que van ingresando de a poco. Entonces ahí hay que las voy viendo, pero las van ingresando de a poco automáticamente. Pasa que estoy revisando. ¿Va a quedar filmado? ¿Va a quedar filmado? Va a quedar filmado. Las clases quedan grabadas. ¿Y dónde las veo? Después nosotros las pasamos, yo estas clases yo se las paso a los directivos y que están creando una plataforma para pasar todas las clases. Bueno, chicas. Listo. No importa. Tranquila. Vamos a hacer esta de nuevo, ¿sí? Ahí voy a admitir una que está en una PC o en una tablet, creo. No sé quién es porque no tiene nombre. Disculpen cuando no nombro quién es porque no está el nombre, entonces no las puedo llamar justamente por su nombre. Vamos a armar acá esta masa, ¿sí? La voy a hacer rapidito. Capaz que no quede para otra cosa, pero bueno, las consulta. Las dejan ahí que la va a ir leyendo Belén, ¿sí? Por favor. Esta es una mezcla rápida, ¿sí? Esta es para hacer la torta frita. La torta frita lo que lleva. Y como explicaba el otro grupo, traté de hacer esta, armar este mix acá a la vista para que ustedes vean cómo se trabaja, ¿sí? Porque siempre están preguntando y quiero que vean que no hay que tener miedo. No tengan miedo a la hora de elaborar algo. Para mí es importante que obtengan seguridad. Por eso siempre les digo, lean las recetas, lean los ingredientes, quiero decir. Lean bien y no se asusten cuando pido algo. Lean tranquilamente y detenidamente. Y no tengan principalmente miedo en armar sus mix de harinas. Acá vamos a agregar, nos pide el mix de harinas. Yo voy a hacer la mitad de la receta porque si no, si yo sigo haciendo, voy a tener para un mes de, voy a tener que vender torta frita ahí en la esquina de las Islas Malvinas o Antártidas. Pasamos a buscar cómo fue. Bueno, acá le agrego almidón, ¿sí? Sí. Que serían unos, yo estoy haciendo la mitad de receta de la torta frita. Ahí en la receta que yo les mandé decía 300 gramos, ¿sí? Yo voy a hacer la mitad de los 300, ¿sí? De los 350, quiero decir. Entonces sería 175. Acá ya le agregué almidón, 76 gramos, ¿sí? Que sería la mitad de lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Eso les quiero explicar. Yo estoy haciendo la mitad de harina que sería 175 gramos. La mitad de 175 sería 86 gramos más o menos de almidón. Ya le agregué. Ahora le voy a agregar el resto que me falta, que son los otros 86, ¿sí? Aproximadamente porque no es exacto. Entonces, ¿qué hago? La mitad de 86 serían 43. Entonces agrego 43 de harina de arroz. Y lo estoy haciendo acá para que ustedes vean cómo se hace rápidamente cuando no tenés y para que no tengan miedo cuando preparan su mix de harina. Ahí ya agregué los 42 de harina de arroz, ¿sí? Ahora voy a agregar los 42 que faltan, o 43 de fécula de mandioca. Este es el mix de harina, el que ustedes siempre les digo que armen. Ahí tengo que completar los 175. Sumando las tres harinas me tiene que dar 175. Ahí está, ¿sí? Profe, perdón. ¿Me escuchan? Ahí voy, dígame. Ah, yo coloqué 175 de almidón y 175 de harina de arroz. ¿Y completé los 350 o no? 350. ¿Llevaría cuánto de almidón? La mitad. Serían 175 de almidón, ¿cierto? Y después, la mitad de esa mitad, ¿sí? Yo tengo 350. ¿La mitad de? La mitad de almidón de los 350 es 175. Y ahora yo tengo que agregar la mitad de los 175. En harina de arroz y fécula de mandioca, ¿sí? Que sería esto. Ahora le agrego la cucharada de polvo leudante, ¿sí? Porque eso es lo que lleva esta receta, polvo leudante. No lleva levadura. Acuérdense la diferencia entre levadura y polvo leudante, ¿sí? Ahí voy a ponerlo porque estoy sola. Me muevo un poquito porque no tengo quien me ayude, así que bueno. Ahí está, lo dejo ahí. Acá le voy a agregar la cucharadita de polvo leudante. Es esta, sí. Como una cucharada de postre al ras. ¿Lo ven? No es como esta de comer. ¿Ven la diferencia? La de postre es como la de los helados, ¿sí? La de los helados grandes. Sí, sí. Ahí le agrego una cucharada de polvo leudante. Ahí vamos. Ahora le agrego acá, justo acá, la sal. Poquitito porque yo no uso mucha sal, así que yo le echo como una pizquita nomás, ¿sí? Para que le dé sabor a la harina. Pero no sal. Yo igual ahí puse, póngale media cucharadita de té. Y seguimos mezclando acá, ¿sí? Acá ya tengo la mezcla de harina, el polvo leudante y la sal. ¿Sí? Faltaría la cucharadita esa de azúcar. Chiquitita también. Y mezclo todo. El bicarbonato también va acá, ¿sí? La leche en polvo, la leche en polvo es opcional. ¿Se acuerdan? La gente que no puede leche en polvo, no pone la leche en polvo. Sí, la que puede la agrega. Van dos cucharadas. ¿Y la reemplaza con almidón o no la pone nomás? ¿Qué cosa? ¿La leche la reemplazo con almidón o la evito nomás? La evito. Obvio, porque está separada de la harina. La leche está separada, no es parte del mix de harina. Porque yo ya puse mix de harina, quiere decir que yo armo el mix de harina. Ya lo armé. Y abajo me pide leche en polvo. Dos cucharadas. Esa es cosa. Ahí va por separado. Ahí cuando va por separado, ahí es donde nosotros tenemos la opción de agregarlo o no. ¿Sí? Por eso lo de los mix de harina es bueno hacerlo en casa porque yo ahí no le agrego leche dentro del mix. Significa que son puras harinas y almidones. Ahí mezclo otra vez de nuevo. Y acá ya tengo mi mix de harina. ¿Sí? ¿Qué dijo bicarbonato? ¿Qué no tengo anotado eso? ¿Pero no tengo anotado en la receta de bicarbonato? ¿No decía? ¿No dice? Bueno, ¿puedo agregarlo o no? Yo no lo puse en el otro grupo, pero es opcional lo que pasa. Que tiene o no tiene. Hay gente que me dice que a veces no lo tiene, pero si quieres ponerlo, póngalo. Opcional. Bicarbonato, opcional. ¿Y la goma tántica también? Igual yo no le eché el bicarbonato ahora. ¿Sí? La goma tántica no. La goma tántica no se negocia. Eso sí. La goma tántica no se negocia en estas mezclas. En ninguna de las mezclas. Cuando aparece goma tántica, es goma tántica. Puedo negociar el psyllium que no lo tenga. Puedo negociar el bicarbonato que es para darle crocantez a la masa, o para darle color a la masa, o para que dure más la masa, o para que ayude a leudar, ¿entiendes? Tiene esas funciones más o menos el bicarbonato. Yo puedo negociar ahí. De ponerlo, no. Eso es negociar. Pero la goma tántica no la puedo obviar. La tengo que tener porque si no la masa no me va a salir. Lo que va a salir es como salir ante las masas. Las masas duras, que se secaban cuando se enfriaban, que quedaban duras cuando estaban frías, ¿entienden? Así va a quedar si yo no le agrego la goma tántica. Bueno, ya acá arme entonces la masa. Yo acá no le puse bicarbonato. ¿Sí? Es lo que yo estaba por decir. Y el bicarbonato que estaba por explicar que puede ser opcional. Entonces, le agregamos el mix, vuelvo a decir, las dos cucharadas de leche en polvo que son aparte del mix. Una cucharadita de sal. El azúcar, una media cucharadita chiquita. La goma tántica, no la nombré porque la goma tántica va aparte. ¿Vieron que nunca la nombré acá? Cuando armé esto. ¿Por qué? Porque acá va a tener otra forma de trabajo con la goma tántica. Agarro la goma tántica. Yo trabajo con esta. Agrego. ¿Dónde la agrega? Al ras. ¿Ven que es al ras? Al ras. En otro bol. O en otro recipiente. ¿Sí? Acá muestro. Acá. Acá coloqué la goma tántica. ¿La ven? Bueno, a esta goma tántica, que está acá aparte, separada de todo, ahí le agrego 50 centímetros, hasta 60 de agua puede ser, ¿sí? 50, 60 centímetros de agua. Les digo eso, porque por ahí tienen un medidor y se pasa un poquito y en la balanza es más exacto. Sí, yo le agrego acá 50. La goma tántica era una cuchara sopera, ¿no? Al ras. Al ras dice. ¿Pero sopera? De esta de sopa, no. Sopera es una cosa. Una cuchara grande, cuchara, por eso dice cuchara. Ah, ok. Si no diríamos cucharita o cuchara mediana. Hablamos de cuchara, cuando hablamos de cuchara hablamos de cuchara de sopa, la grande. Bien, bien. Acá, miren cómo yo hago. Ya les voy a mostrar. Estoy mezclando y se vuelve como una gelatina. Y sigo, ya va a ser un moco. ¿Está? Tengo que mezclar con tenedor, con batidor o con cuchara, con lo que tenga. Mezclo. ¿Lo pueden ver ahí? ¿Aprecien eso? Mezclo, mezclo, mezclo. Miren. ¿Vieron? Queda como un moco. Ahora. Por eso te queda duda. Ahí lo dejo que rojo. Acá, una cucharada al ras. De goma sántica. Está bien que escuche y que pregunte. Mira. Que participe. Necesitamos. Él es el celíaco. Miren. Él es el celíaco. Ni importa. Que aprenda. Miren. Miren. Miren, mientras yo reposo, se va poniendo más moco. Textura de un moco. ¿Vieron que no cae? No se corta fácil. Cuando esto está, quiere decir que este es el punto que yo necesito que esté. Que no se quiera cortar. ¿Vieron? Esto es lo que le da a lo que recién me preguntaba. Si al enfriarse, se pone duro. Gracias a esto, no se va a poner dura su masa. Listo. Ahí cuando quedó como un moco, yo saco mi balanza y separo el recipiente que tengo todo lo seco. Y acá, acá donde tengo todo lo seco, agrego el huevo. ¿Sí? Acá voy a cascar el huevo. Aparte. En un recipiente aparte, por si acaso llega a estar feo. Así. ¿Vieron? Y acá lo vuelco adentro de las harinas. Ahí está. Listo. Separo esto. Acá. Exacto. Me llevé para allá. Me esperan un minuto porque me llevé el aceite. Tiene el cielo raso. Mira el techo del techo. Bueno, estas son las cosas de la cocina. El hecho de no ser famosa. Acá no tengo asistente. ¿Me entienden? Así que no tengo un auspiciante, nada. Así que no estoy en cocineros argentinos. Bueno, acá necesito un chorrito o una cucharada de aceite. ¿Sí? Ahí está. Una cucharadita de aceite, como dice ahí la receta. ¿Estamos? A esto le agrego, acá tengo este medidor, una cucharada. Como dice en la receta ahí abajo, una cucharada de fécula de mandioca. Esto va con el huevo, donde está el huevo. Ah, en las harinas. Dos cucharadas salen en la receta. Yo estoy haciendo media receta. Por eso le pongo una. Si yo estoy haciendo media, pues ya hice otra media y ya tengo una receta. Bueno, acá tengo entonces el mix de harina. Vuelvo a repasar. Mix de harina, 175, dos cucharadas de leche en polvo, media cucharita de sal, azúcar, también media. El bicarbonato no le puse porque es opcional, se le puede agregar media cucharadita. Aceite y una cucharada. Un huevo y una cucharada de mandioca. Acá tengo todo esto. Acá por otro lado tengo la goma sántica que hidraté con 50 centímetros de agua fría. Agua natural, agua de la canilla. Cuando no se aclara, quiere decir, cuando no aclaramos la temperatura del agua en una receta, quiere decir que es agua de la canilla. Así tiene que quedar. Ahora empiezo. Acá, donde está el huevo y el aceite y las harinas, empiezo a hacer. En el centro empiezo a unir el huevo con el aceite. Ahí. Hago una mezclita, una pastita y empiezo a unir. Del centro para afuera. Como siempre les digo, del centro para afuera. Empiezo a armar una masa. Yo tengo que armar acá en un primer momento un bollito. Tiene que quedar un bollito. Así, despacito voy absorbiendo. Quiero que miren cómo estoy haciendo. Ahí ven. Yo estoy yendo del centro para afuera. Así despacito. Girando, girando y solo va tomando harina. ¿Sí? ¿Pero hace la misma masa que el pan de campo? Distinta. Esta lleva polvo aleudante. La otra lleva saraceno también. Claro. Por eso les digo. Miren cómo voy. Esta es la parte más importante. No se me desconcentre. Después quiero terminar la masa y nos sentamos a charlar en quizá dos minutos. Ahí. ¿Vieron ahí cómo estoy haciendo? Yo voy del centro para afuera. No directamente incorporo todo. Si no voy despacito armando una... Miren cómo estoy armando. ¿Vieron? Porque voy despacito con espátula chupando o absorbiendo la harina. Como arrastrando despacito, despacito, mientras voy girando. Hago una O ahí en la masa. ¿Sí? Hasta que absorba. Cuando ya me queda más durito, como el moco que tengo ahí de la goma sántica. ¿Sí? Ahí. Porque no arrastro toda la harina. ¿Sí? Se va haciendo como un hueco. De a poco voy chupando, arrastrando, como le quieran decir. Ahí. Y ahí. Cuando llego a este punto, que ya no cae. Ahí le incorporo qué cosa. Adivinen. La goma sántica. Ahí está. Ahí. Cuando esto está así. Miren, que también queda duro. ¿Sí? Ahí. Ahí le agrego... Ahí le agrego esto, la goma sántica. Miren que va a caer, ¿no? Porque yo les muestro para que ustedes vean que lo que estamos haciendo es verdadero. ¿Está bien? Y ahí está. Todo, todo, todo se saca. No pierdamos nada porque todo esto es... Gostoso. Ahí está. Separo. También. Y hago lugar. Porque voy a necesitar lugarcito. Ahora, en este momento... Empiezo. Empiezo. De nuevo. Acá tengo que integrar la goma sántica que hidraté con el bollito que tengo en el centro. ¿Sí? Y ahora, manos a la obra. Hasta acá llegó mi mano artificial. Ahora voy a entrar con mi mano... Ahí va. Y empiezo a unir. A unir. Trato de que vean porque no quiero... Ahí está. No quiero que se pierda. Ahí. Empiezo a unir. Ahí. Miren. Empiezo a unir. A unir. Como que estuvieron haciendo un pan casero como el que ustedes saben. El de trigo. Aquí empiezo a unir. Amasar. 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 ¿Sí? Integro todo. Siempre tengo que tener agüita. Un poquito de agua natural. Porque esto es polvo oleudante. No nos pide agua tibia ni nada. A mano. Como tengo yo acá. Una tacita con agua. Un jarrito. Porque cuando la masa se me empieza a poner un poquitito pesada. ¿Qué le voy a agregar? Un chorrito de agua. Chorrito, dije, ¿no? De a poquito. Y sigo amasando. Sigo amasando. Sigo amasando. Hasta que absorba todo lo que tengo acá. Tengo que dejar esto impecable. No me tiene que quedar nada en este recipiente. Amaso. Otro chorrito. Pero así. De a chorritos. Valeria. Llegaste tarde, Valeria. ¿Qué pasa, Valeria? Ahí. Sigo uniendo. Y acá, en este momento que veo que ya la masa está. Que chupó todo lo que tengo en el recipiente. En el bowl o la ensaladera que dejamos para amasar. Ahí, ¿ven? Ya no me queda acá nada. ¿Qué voy a hacer? Y lo voy a bajar a la mesada. Miren cómo quedó. Casi las puedo ver a través de esto. De a limpio. Ahí está. Ahora empiezo a amasar. ¿Sí? Integro todo despacito hasta que agarre todo lo que cayó del bowl. Ahí está. Me limpio las manos en la masa. Ahí va. Y empiezo a amasar. ¿Cuánto era el amasado que dije siempre? Y le estoy dando la palabra siempre. Diez minutos. Eso. Ya más pie no les puedo dar. Ahí. Y empiezo a amasar. Como si fuese un pan común. Empiezo a abrir. A abrir. Necesito que se me integre la goma sántica con los almidones, con las harinas. Tiene que quedar una masa como ustedes vieron recién. Dócil. Que no se note. ¿Sí? Que es harina para celíacos, ni que es fécula, ni que son almidones, ni nada. Miren cómo es. No se tiene que pegar a la mesada. ¿Sí? Y ahí ya voy. Y acá ya es el trabajo más fácil. Ahí ya lo integré todo. Y ahora se viene el trabajo del amasado. Acá hacemos cinturita por diez minutos. ¿Sí? Vamos, vamos. Así como hacen los panaderos. Izquierda. Derecha. Así. Ahí. Empiezo a bullar, a amasar, a integrar. ¿Sí? Acá es trabajo de amasado. Diez minutos. Eso es lo que yo digo. Diez minutos. Es diez minutos. Si puedo hacer quince, mejor. Porque esto es lo que le va a dar resultado a esa masa. Si yo quiero que sea elástica. ¿Sí? Que no se me seque. Que no se quiebre. Que yo la pueda estirar las veces que quiera. Y ahí está. Buen día, profe. Habla Silvana. Silvana. Buen día. Pregunten. Pregunten, chicas, mientras yo estoy haciendo esta masa. La masa esa, ¿la puedo guardar en el freezer? ¿Se puede frizar? Esta se puede frizar. ¿Sí? Se puede frizar. Aunque tiene huevos, se puede frizar. Otra consulta. Si no, la podés precocinar. Ah. Bueno, miren cómo va acá. ¿Cuál es la otra? La otra consulta era, el pan, el pan de semilla, ¿lo puedo frizar? El pan, todos los panes se pueden frizar. En tibio, por eso. Ah, bueno. Tiene todo, todo lo que sea panificación, para que cuando lo descongelemos, sea como recién hecho, húmedo. Este húmedo, tiene que ser frizar tibio. Sí, en tibio. Bueno. Muchas gracias. ¿Cuánto llevo? ¿Alguien controló cuánto llevo? Sí, frizarlo en tibio. Frizarlo. Ah, mira. Se puede frizar. Se corta todo en fetitas, en porciones, con un cuchillo serrucho. ¿Sí? Bueno, yo de aquí a fin de año tengo que salir hecha una pampita, creo. Eso me gusta, ¿eh? Entonces tendríamos que cocinar todos más seguido. ¿Por eso? Me voy a poner todo el día. Por eso les digo, 10 minutos, 15, cinturita, piernita, y eso es lo que digo, bracito, porque así, miren, los bíceps, todo. El tema es que uno va probando. Bueno, ahí está, miren, no amasé el tiempo que dicen, pero miren la forma que tiene esto ya. Lisita y hermosa como la colita de un bebé. ¿Por qué, no la ven? Sí, sí, sí se ve. Bueno, eso. Primero, el secreto de esto, de esta masa es esa, ¿cómo hidrato la goma sántica? Segundo, como toda receta y para que, cuando yo digo amasen 10 minutos, amasen 10 minutos, y si pueden amasar más, ¿sí? 15 mejor todavía, porque yo desarrollo la elasticidad, y si yo desarrollo la elasticidad, también estoy desarrollando que se forme la retención de líquido de la goma sántica, porque tiene esa función, retener líquido. ¿Entienden? Si yo no hago eso, la masa se me va a quebrar toda. Miren cómo está. ¿Ven ahora? No me queda en la mano, pero es una masa como una plastilina. ¿Vieron que da gusto trabajar con plastilina? Bueno, esto es eso. Y cuanto más la amase, el tiempo que dice, va a quedar mejor. Esto lo ponen en una bolsita plástica, como dije en un principio, la cierran bien así, sacándole todo el aire a la bolsita, le ponen la fecha que la elaboraron, y la llevan en la heladera. A mí me duró 3 días, porque bueno, la otra vez quise comer y probarla, ya no, estaba ansiosa, entonces 3 días la tuve en la heladera. Ahora voy a probar cuánto más me dura. Este es el resultado de esta receta, ¿sí? ¿Preguntas? Vamos. No sé qué es muda ahora, ¿no? Porque cuando estamos en el whatsapp... Y ahora yo, bueno, ya la hizo la masa. Como yo no entré al principio, Mónica le habla. Sí, Mónica. Ahora yo ya puedo hacer la torta frita, ¿o por qué dice lo de meterla en la heladera? No, porque me preguntaban cuánto duraba. Ah, bueno, y ahí ahora manso, la estiro y la hago. ¿Dónde está el marido de Elsa Paniagua? Acá. Hola. El que me estaba provocando con sus preguntas. Mire, don. ¿Qué es, eh? Ahora sí. ¿Cómo se llama usted? Decide que bueno es el panico. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Luis, Luis. Mire, Luis. Vamos a ponerlo en práctica. Mire. Crocante. Queda blandito. No se le seca. No se seca. Si las hago así, se la comen mis nietos. Todo van a comer. Si las hago así. Miren cómo se parece hojaldre. ¿Vieron que aparece hojaldre? Sí. Sí. Bueno. Bueno, esta es la masa que vamos a usar para hacer hojaldre. Porque miren, con una sola amasada, bien hecha, miren cómo queda. Cuando le hagamos el hojaldre, va a quedar espectacular. Pero desde ya con esta masa pueden hacer pastelitos. Pueden hacer las tortillas, esas tortillas mexicanas, fajitas o tacos. Iba a preguntar si pueden hacer las bases de los tacos, o sea, las rapiditas de tacos. Claro, rapiditas, raspaditas, fajitas, no sé cómo le llaman, o tacos. Pueden hacer las bases de tarta. Todo el que queríamos comer masa de tarta, ya tiene. El que quería comer unas salchichas envueltas en masa, fritas o al horno, es este. ¿Sí? Para tartas también, o sea, qué más este. Y bueno, la vamos a usar para hacer bizcochitos, cremonas. Esta es la base. Cuando yo pida, chicas, realicen la base de la torta frita para hacer bizcochitos o cremonas, vamos a hacer esta. ¡Oh, no! Porque miren lo que queda. Profesor, ¿para hacer los bizcochitos es la misma masa, lo único que se tiene que... ¿Se amasa a mano o se va doblando y se amasa, se dobla y se amasa y así? Cuando hacemos los bizcochitos, lo doblás, lo amasás, lo doblás, si querés hacer vos, si sabés hacer hojaldre fantasía o hojaldre con el de empaste o el otro, el de la manteca sola, hacelo, podés usarlo cualquiera de los hojaldres, con aceite podés hacer hojaldre, ¿sí? Se estira la masa, se estira la masa, pincelás aceite, pincelás solamente un poquito de aceite y le tirás arriba almidón de maíz, doblás la masa y estirás. Volvés a hacer lo mismo, el mismo procedimiento dos, tres veces, ¿sí? Las veces que vos quieras, ¿sí? Esto es lo que tienes. Profesora, volviendo a la receta de las tortas fritas, una vez que usted hizo la masa, ¿tengo que dejarla reposar o ya puedo empezar a estirarla y cortarla y fritar? ¿Por qué? A ver, porque si yo les hago fácil, ustedes no me van a pensar. A ver, ¿las tengo que dejar reposar? Yo creo que no porque tiene polvo leudante. No, porque no tiene levadura. Pero pregunto. Bien, bien, muy bien, así. Tiene levadura, entonces, así como está, miren, ya está hace un rato. Esta es una masa muerta. ¿Por qué? Porque no va a leudar hasta que la ponga en contacto con el fuego. El fuego o el calor, ¿qué sería? La fritura o el horno, ¿sí? Entonces, esto va a quedar así. Puede ser que no leuda nunca, pero no leuda porque esto únicamente reacciona con el calor. ¿Sí? Es leudante, polvo de hornear. Entonces, vos la podés armar ya mismo. Es como las tortas. Como todo lo que hagas con polvo de hornear budines. No necesitas que leuden. Ahí lo estiras y lo amasas y lo cocinás. ¿Y pongo harina abajo o estiro nomás? Nada. Perfecto. Yo no usé nada, no usé nada porque la masa está perfecta. Pues, si vos ves que te pasa, pero yo no usé nada porque, digo, o sea, les digo porque a mí me sale bien y yo noto que no necesito harina porque tengo miedo también de agregarles. No le agrego nada, nada, nada porque no quiero cambiar la receta. Cualquier cantidad extra de harina que nosotros le agregamos a una masa, también cambia un poquito la receta y el sabor. Y la textura, así como está, me gusta. Y así como está, no se me pega en la mesada. ¿Sí? Profesora, y la fritanga, digamos, sería común, como hacemos las temperaturas de los aceites. Yo tengo aceite, grasa no tengo, no hay problema fritar en aceite. Ustedes friten en que lo que ustedes sean, se sientan cómodos y les haga bien a ustedes y a ustedes les guste, grasa, aceite, ustedes buscan como, o en la panquequera o en una sartén lo hacen como tipo panquitos, como tipo tacos, hay miles de formas. Es más, esta misma también la pueden estirar bien finita, y ahí sí ponerle un poquitito de almidón o de sémola y hacerla tipo galletitas, también acuérdense. ¿Sí? Esta masa se la puede aplicar. Yo les doy masa, ustedes usan su cerebro. La imaginación. Sonamos, sonamos entonces. No, 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 no me vengan con eso, señorita. Señorita, porque ahí las ordenen y empiezo a tomar lista todas. Empiezo a tomar lista. No, 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 no. ¿Somos mujeres? Vamos, vamos. Que tenemos imaginación. Así que, para estas cosas, para creatividad somos, pero no hay nada con las mujeres, ¿sí? Las mujeres sabemos darle muchas vueltas a todo, ¿o no? Cocinamos de lo que no hay, así que imagínense si no seremos creativas. Así que esto es para todo. Para hacer hojaldes, para los hojaldes de bizcochitos, cremona, la que a ustedes se les ocurra hacer con esto, ¿sí? Y bueno, eso sería en cuanto a esto. Después seguirían lo que son las pizzas. Ustedes miran las recetas de las pizzas, la masa finita, la primer pizza, es una masa para una pizza fina, ultra fina, dice. Ahí se arma directamente todos los ingredientes, se pone lo seco, todo, todo, después va lo líquido y después va lo que sería el agua o la leche, según como ustedes elijan hidratar la masa, ¿sí? Ahí tenemos levadura, entonces, ¿qué haríamos primero? El fermento. Exactamente, sacaría una parte del líquido que dice ahí que tengo, entibio, o entibio todo, y armo el fermento. El fermento lo armo con un poquitito de mix de harina, si quiero, y si no, solo con azúcar y levadura. Hay dos formas, ¿sí? La esponja, o solo así con azúcar. Este, cuando está leudado, lo incorporo al hueco o al centro de todos los secos que está incorporado, los aceites y todo, y ahí empiezo a amasar y a unir y armo mi pizza. Es fácil, ¿sí? Por eso digo, ustedes tienen que buscarle, interpretar las harinas y las recetas, ¿sí? Acá es mucho darnos cuenta de qué estamos haciendo. Aparte, cuando uno mira la cantidad de líquido, es lo que no va a decir si la masa es seca o líquida, o semilíquida. ¿Ahí cuánto de líquido tienen ustedes? ¿Quién tiene la receta? ¿Cuánto tengo de líquido? 150 de agua. ¿Y lo líquido únicamente es el agua? No, después tengo un poquito de aceite de oliva, nada más. ¿Qué más? Nada más. Nada más. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo 150 más el oliva, tengo 170 centímetros cúbicos de líquido. Todo eso, a mí me da la pauta que si yo tengo 300 de harina, ¿va a ser una masa líquida o media seca? Media seca. Exactamente, exactamente, ¿sí? Entonces, no tengo que tener miedo, quiere decir que yo tengo que amasar, y cuando me habla de amasar, quiere decir que yo tengo que amasar, teniendo goma sántica en esos ingredientes, que yo tengo que amasar, ¿por cuánto tiempo? 10 minutos. 10 minutos como mínimo, 15 si se quiere. Muy bien, exactamente, eso es lo que tienen que hacer, ¿sí? Estiran la masa, arman el bollo, lo dejan leudar, ¿sí? Que duplique, cuando duplico, o mientras está duplicando, voy, prendo el horno, agarro la placa que quiero usar, le agrego esa placa a aceite, una cucharadita, y la impregno por todo, toda la superficie de la placa, y voy y me fijo cómo está mi masa, si mi masa ya duplicó un poquito, ahí agarro la masa, y la coloco en la placa donde voy a hacer la pizza, y la desgasifico, echándole arriba también una o dos cucharaditas de aceite, y la impregno todo, tanto arriba como abajo, a la masa de pizza, ¿sí? Y la dejo ahí tapadita un rato, hasta que vuelva a duplicar. Cuando veo que duplicó un poco, ahí recién empiezo a estirar la masa. Estiro, 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 con las manos aceitadas de la misma masa, empiezo a estirar, 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 hasta donde llegue. Pero tiene que quedar una masa finita, porque es una masa finita y crocante. Finita, 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 porque el aceite lo que hace es que la masa se seque. Toda masa de pizza que tiene harina y que tiene aceite en su superficie y base, es para que quede una masa crocante y se seque fácilmente, ¿sí? Es una masa crocante. Entonces, estiro, estiro hasta donde da, la dejo allá la prepisa lista para que leude, y mientras está leudando, preparo la salsita casera con la que voy a pincelar, ¿sí? Si fuera una salsita casera, tomatito con orégano y condimento, ahí nomás directamente de la cajita, y pincelo esa masa. Y si fuera una de fugaza, agarro corto bien la cebollita bien finita, le agrego un chorrito de aceite, un poquitito de sal, orégano provenzal, y desparramo todo por la superficie de la pizza, ¿sí? La cebolla se cocina con la masa, por eso hay que hacerla bien finita, tipo pluma, bien finita, bien finita, ¿sí? Entonces, y ahí cuando ya lo dejo unos 10 minutos, que leude, y ahí cuando yo la veo que leuda un poquito, la mando al horno, acompañada de una placa de agua, por toda la cocción, o por los primeros 10 minutos, ¿sí? 10 minutos digo porque yo voy a cocinar los 10 minutos, saco la placa, y ahí recién le agrego todo lo que yo le quiero agregar, ¿sí? Que sería el queso, la paleta, los palmitos, lo que yo le quiera agregar, todo, 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 la rúcula, antes o después, según como me guste, a mí me gusta después cuando la saco, sí, pero si alguien le quiere echar antes, bueno, tomatitos, cherry, todo lo que yo le quiera agregar, le agrego antes, y ahí lo mando al horno, por el espacio que se empieza a derretir el queso, y cuando a mí me gusta, lo saco, y ya está la pizza. Ahí en ese paso, cuando ya saqué, ahí le puedo echar rúcula, un poquitito más de orégano arriba, y ya está la pizza. Profe, le hago una consulta, porque el martes pasado a mí se me complicó conectarme. Por ahí, una opción sería subir un video de lo que se hace en la clase, ¿usted podría? ¿Cómo un video? Es como el video que hizo en el YouTube. Estoy haciendo videos, tengo dos, o sea, lo que pasa es que las clases son así, hay clases que yo puedo grabar, y hay clases que me gusta mostrar como ahora, ¿sí? Estas clases van a quedar en YouTube, van a aparecer, tanto esta clase que les doy a ustedes del grupo 2, como la del grupo 1, ¿sí? Van a ver que después esto aparece, no sé cuánto tiempo faltará, pero ya van a aparecer en nuestra página, ¿no es cierto, Belén? Pero yo sí subo, yo voy a tratar de grabar, grabo, pero esta clase, por ejemplo, no la puedo grabar porque tengo que mostrarla en vivo, esto es en vivo, ¿sí? No, por eso, pero yo decía, como, yo que el otro te mostraba cómo hacer la masa y todo, yo decía por ahí para las chicas que no se pudieron conectar, porque yo por ejemplo a mí me pasó el martes pasado, estuve re complicada con la compu, el internet, pero por ahí para que no se la pierdan, porque uno realmente saca mucho provecho, por ahí no de las consultas, pero sí de cómo hacer el paso a paso. Sí, a mí me encanta hacerla, así que yo, esta no la podía hacer de otra forma, únicamente esta es en vivo, la semana que viene, la otra, o la de mañana, podemos grabarla, ¿sí? Pero yo la de los martes, hay clases que tienen que ser en vivo y hay otras que las voy a grabar, esta no la podía hacer de otra forma, tenía que ser en vivo para los dos grupos, mira que a las dos le hice la misma receta, porque necesitaba la técnica, y aparte, porque ustedes si no se dieron cuenta, la estoy evaluando. Ah, bien. Por eso les dije, usen la cabeza, contéstenme, respondan, porque yo las voy, las voy conociendo ya hasta por la voz, hay gente que las conozco por la voz nomás ya, ¿entienden? Entonces, aunque no crean, ya estoy en esto, ya conozco, tengo mucha memoria auditiva, entonces ya las identifico, y por eso pregunto y digo, veo que algunas no hablan, o están ahí, no contestan, o no participan, y yo ya sé quiénes son también, ¿sí? Porque no las registro ni aunque me manden patitos voladores, porque no les escuché nunca la voz. Pero, chicas, no se preocupen, esta va a ser así, la próxima voy a explicar, y mañana tenemos clases a las 10.30, y la otra tenemos el viernes a las 16, acá son clases de apoyo. Si bien no son obligatorias, es en beneficio de ustedes, ¿sí? Son las 11 y cuarto casi, tengo que ir a otro curso, por eso, chicas. Yo no puedo las de mañana a la mañana. Entonces, viernes a las 16. Sí, viernes a las 16, sí, porque, por ejemplo, hoy yo modifiqué mi horario de clase, porque yo también estoy con este trabajo virtual, entonces, yo modifiqué mi horario de hoy por la tarde para poder asistir, pero el de mañana no, el jueves sí podría a las 16. No, el jueves... El jueves día y media. Jueves día y media, viernes día y día, entonces, un único, dos días. Ah, bien, entonces, el no podría, otro día a la mañana no puedo. El viernes a las 16 horas, y los jueves 10.30. Sí. Agenden bien, porque yo ya lo repetí, yo ya lo repetí, por eso estoy tratando de que ustedes ya empiecen a, como, que, o sea, que empiecen a ustedes a estar interesadas, porque no puedo repetirles, porque otras se me marean, ¿entiendes? Ya los horarios están. Claro, jueves 10.30, viernes 10.30. Jueves 10.30, sí, jueves 10.30. Había dicho mañana, mañana es miércoles, profe. Jueves. Jueves 10.30. Y ahí está poniendo, ¿qué va a pasar con las clases? No se preocupen, y el martes que viene va a haber clases grabadas, así que tranquila, ¿sí? Profesora, muy bien. ¿Quién habla? Mónica, otra vez. Dale, Mónica. Sí, porque tengo que tratar. Rapidito, rapidito. La de la freír, no puedo usar la harina, tengo que hacer el mix, ¿no? ¿No puedo usar la comercial? Tenés que hacer el mix, porque no es lo mismo. Nunca vas a hacerlo. Pero podés hacer, mirá, para que vos te saques la duda, hace la mitad con harina de mix, y hace la mitad con premezcla, para que vos te saques la duda. Y de paso, lo mostrás. Y de paso, mostrame las dos versiones. Ese trabajo es para Mónica Roa. ¡Ay, qué mala! Bueno, listo. Pero me vas a tener que... Es que ya porque me faltan las... Último, último aviso, y presten atención todas, por favor. Acá presten atención todas. Yo, así como lo dije una vez, voy a elegir capaz una persona para que me dé una receta. Esta vez elegí a Mónica y fue de sorpresa. Así puede pasarle a otras. Así que, por eso les digo, presten atención a lo que yo escribo. No a lo que escriben sus amigas, sus compañeras acá. Sino a lo que yo digo, porque lo que yo digo es puntual de lo que va a ser, ¿sí? Profesora, lo único que le voy a pedir es que me aguante... Que voy a hacer un... Porque tengo nada más que la comercial, por eso. ¿Se acuerda que ya me costaba comprar las cosas? Voy a hacer primero la comercial, y después cuando tenga la otra hago la del mix. ¿Me explico? Bueno, si no, mira, ahí estás. Mónica hace la con mix, y él se hace con... Quiero decir, Roa hace con la comercial, y él se hace con el mix. Ahí estás, las dos. ¿Listo? Así nos ayudamos. Así ya, Elsa, te sacás el problema de encima por este mes. ¿Sí? Y Mónica también. Bueno. ¿Vamos a ver más, profe? Suban la foto, y nos vemos mañana, o quiero decir, el jueves o el viernes. De acuerdo. Buenísimo. Besitos a todas. Besitos. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Chao, chicas. Chao. 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 Está buena la comocera. ¿Cómo haces?